Uno de los primeros productos que voy a estar utilizando va a ser este kit que tiene un precio de 10 dólares y lo bueno de esto es que está increíble para regalar porque tiene un precio de 10 dólares pero te incluye tres esponjitas. Esta ya evidentemente está húmeda pero miren el tamañote que tiene y es bastante, es un poquito durita pero también es bastante flexible y lo bueno es que te va a cubrir bastante al momento de aplicar tu base de maquillaje. Otra de las que me gusta es esta chiquitita que nos ayuda a sellar todos los productos lo que es en el párpado, justamente en el lagrimal porque esta esponja al ser tan grande miren todo lo que abarca y por eso tienen esta opción mucho más pequeñita y la otra me parece perfecta para lo que son los contornos así que este es uno de los kits que tienen que estar probando. Ya me apliqué el primer así que lo que hice fue aplicar una pompita de base de maquillaje y con mi esponjita empiezo a difuminar y a expresirla por mi rostro. ¿Ven lo fácil que es aplicarla con esta esponja que es bastante grandecita y lo bueno es que no absorbe tanto el producto y deja una apariencia bastante natural y ya se empareja un poco lo que es mi piel. Con esta misma esponjita chicas voy a difuminar lo que es mi corrector y como estoy aplicando de una vez el corrector entonces aquí si pueden de una vez difuminar o terminar de aplicar el excedente de producto en su párpado superior o en el párpado del ojo. Pero si ya hubiesen realizado su rostro y lo que van a hacer es nada más difuminar la parte superior esta esponja es demasiado grande así que aquí es donde entraríamos a utilizar la mini esponjita de este kit que por el precio me parece que está súper buena. ¿Ven? Lo bueno es que no absorbe totalmente el producto entonces lo que sobre ustedes lo pueden aplicar en la frente, un poquito en la marbilla y ya se estarían ahorrando y a la vez perfilando aún más la forma de su cara. Y aquí es donde entraría el uso de nuestra siguiente esponjita. Ya la acabo de humedecer chicas y a diferencia de la anterior esta como ven es plana o si no termina en un triángulo pero no nos va a servir como para mezclar. ¿Acaso esta al tener esta forma redondita sí nos va a ayudar a mezclar lo que son los tonos? Voy a seleccionar mi contorno, aplico o agarro un poquito de color y aquí miren como de una vez, miren ya lo apliqué. Ahora de una vez lo que voy a hacer es unirlo con mi base de maquillaje dando unos simples toquecitos y ya como que se ve bastante difuminado sin utilizar tanta brocha ni nada por el estilo sino que con esta esponjita ustedes van aplicando el producto y de una vez ya se va difuminando. Así sería el aspecto correcto que debe tener su contorno, que no se vea ninguna línea marcada pero que cuando estén así de frente, ¡voilá! ¡Perfectas! Entonces por eso este kit lo guardé para mostrárselo me parece súper buen regalo o súper buen producto que pueden aprovechar y comprar ahorita por un precio de 10 dólares. Recordemos que las Beauty Blender tienen un precio de 20 o de 21 dólares si mal no recuerdo y es solo por una brocha así que este kit o este trío me parece que está bien completo. Y ya por último con mi súper esponja lo que paso a hacer es a sellar. El próximo kit es este que tenemos aquí que tiene un precio de 15 dólares pero en realidad cuesta 25 y como pueden ver son dos paletas. La paleta vendría de esta forma creo que el empaque sí no va mucho con el diseño porque sobra mucho de este lado pero bueno, así es como viene la paleta dentro de su cajita y se llama Eye Lips Face. Cuando la abren, una de las cosas que me encantan es el tamaño de este espejote que sabemos que normalmente las marcas lo que hacen es quitarle el espejo por el alto costo y debajo de esto es donde tendríamos nuestra segunda paletica. Así que básicamente es dos en uno esto no rebasa ni nada por el estilo sino que se ajusta perfectamente bien y vendrían estas tonalidades. Antes de probar esta paleta la voy a estar aplicando con este kit que es una colaboración con Navella Noir por ELF que como pueden ver trae un kit o un set de brochas básicas de cinco brochas un labial, un lápiz, un iluminador que estoy muy emocionada de probar este iluminador y un bolsito. Ahorita lo vamos a ver completamente pero lo que quiero ver aquí o probar es esta brochita para aplicar mi contorno. El tono que voy a estar utilizando va a ser el más oscuro que trae la paleta y esto es lo que no me termina de convencer de esta paletica porque entonces mis chicas con piel un poquito más oscura no les va a contornear tan bien. Y aparte que la subtonalidad de este bronzer es rojizo o sea más tirando a naranja no es tanto a colores neutros. Y yo lo sé que a muchas de nosotras no nos gusta como esta subtonalidad sino que preferimos irnos con un tono mucho más neutro que en este caso estoy utilizando este que está aquí. Para sellar los contornos yo siento que está bastante bien pero para hacerlo desde cero porque yo me apliqué contorno en crema no creo que daría mucho resultado. Así que aquí ya es cuestión de un poco de gustos si broncea pero esto es para que tengan en cuenta a mis chicas que les gustan estas subtonalidades de color. Por cierto, las brochas que estoy utilizando son brochas sintéticas. Ahora voy a seleccionar este tono y con este tono voy a contornear un poco mi nariz utilizando un color muy similar al color de mi piel para hacerlo un poco más sutil y que no se vea tan marcada esta definición. Y ahora por último paso con una esponjita a quitar todo el exceso de producto. Lo bueno de esto es que tienen como diferentes tonalidades. Este es el más oscuro pero tirando tonos rojizos. Este tono es mucho más neutro y esto ya también se puede utilizar para mí como un polvo compacto. Esto serviría perfectamente bien para sellar arriba del párpado de su ojo o para iluminar en mate y estos dos rubores si este les parece muy claro pudiesen utilizar un poquitín de este quitan el exceso y lo terminan de aplicar en sus mejillas. ¿Ven cómo nos da ese sonrojado? Una de las cosas que no puedo pasar por alto es las sombras. Evidentemente cuando vi esto dije no, esto lo tengo que probar porque trae tanto el rubor como los contornos, como las sombras pero en cuanto vi esta paleta dije necesito comprarla. Es una paleta de la marca The Elf bastante económica que tiene 100 sombras y como puede ver no todas son mate sino que también trae colores pop de color trae tonos satinados azules, amarillitos va como desde los más claros hasta los más neutros y luego pasando por las tonalidades más de noche por las tonalidades más cafecita pop de color entonces esta paleta necesitaba comprarla y gracias a Dios en cuanto a la pedí si había disponible y esta es la que voy a estar utilizando hoy me parece que es una paleta para las chicas que están comenzando sumamente interesante y vamos a ver su pigmentación. El primer tono que voy a seleccionar va a ser este marroncito que está aquí y no lo voy a seleccionar con esta brocha porque al ser una brocha sintética funciona mucho mejor con pomadas que en realidad con sombras. Quito un poco el exceso de color y voy a agregar este tono justamente en la cuenca porque va a ser perfecto para cualquier tipo de maquillaje que nos querramos realizar ya sea para la noche para el día con un poco de color así que ahí estaría mi primer tono bastante bastante clarito voy a aplicar una segunda capita de este color ahora voy a estar tomando este tono para darle más profundidad a mi maquillaje voy a empezar a centrar el tono justamente en la cuenquita de mi ojo y poquito a poquito lo voy a ir subiendo y uniendo con el primer tono como ven estas sombras no son súper hiper mega pigmentadas sino que tienes que ir trabajándolas por capa y por más que agarres mucho producto no se va a manchar ni nada por el estilo para las chicas que son principiantes siento que estos son los tipos de sombrita que nos iría muchísimo mejor trabajar y empezar a aplicarlas porque si aprendemos a difuminar a ir uniendo las tonalidades esto sería nada más con una sola capita de marroncito voy a aplicar una segunda capa de este tono marrón justamente en la V externa de mi ojo y ahora lo que voy a hacer es centrar un poco más ese color utilizando este tono oscuro como ven chicas si tiene un poco de reguera de sombra por eso les recomiendo que quiten batiendo un poquito su brochita el exceso del producto y si quieren aún más pigmento lo que van a hacer es agarrar el color no quitarle el exceso de sombrita y van a dar toquecitos bastante leves luego ya terminan de sacudir para que no se les manche pero ya el pigmento quedó en el ojo y terminan de difuminarlo y así pueden ir trabajando mejor o agarrando más color en sus sombras pero ven se puede hacer un maquillaje bastante lindo con esta paletica desde lo más neutro hasta lo más glamoroso esto sería lo básico que podemos hacer y aquí es cuestión de ustedes si le quieren hacer una cuenca marcada si aplicar tonos verdes si aplicar más bien tonos doraditos o irse más bien por tonos claros y aquí tienen la base para hacer y combinar su maquillaje como ustedes mejor deseen yo lo que quiero hacer es jugar más con los tonos vino tinto porque es lo que ahorita está en tendencia en los tiempos otoñales así que eso es lo que voy a estar haciendo con una brochita plana pero gordita agarré este colorcito quito el exceso de sombra que esto pudiese tener y voy a comenzar por el centro de mi ojo llevando este color hacia la parte externa así puedo ver detalladamente hasta donde quiero llevar el tono vino tinto como ven chicas esto es un producto que se tiene que ir trabajando por capitas así se vería ya el maquillaje con tonos más vino tinto aunque en realidad aplicamos tonos marrones y encima estamos colocando este color para hacerlo más otoñal ahora voy a retirar el exceso de sombrita siempre barran la sombra y lo vuelven a pasar voy a seleccionar esta sombra que es mucho más clarita y la voy a aplicar aquí debajo del huesito de mis cejas aquí termino ya de difuminar lo que cayó en mi párpado ahora voy a estar aplicando este par de pestañas postizas lo bueno de este es que si no tienes aplicador este de una vez te lo incluye estas son pestañas bastante naturales que a mí me gusta aplicarme normalmente cuando no me realizo nada en la parte superior o cuando el maquillaje es bastante suavecito que no necesitan unas pestañas tan potentes así que me las voy a aplicar para este maquillaje y ustedes puedan ver de lo que les estoy hablando lo primero que voy a hacer es retirar las pestañas con el dedito gordo para no dañarlas ahora la voy a medir para ver qué tanto le tengo que cortar ven lo linda que se ve o sea no necesitas de mucho ya que la peguita está lista entonces paso a aplicarlas es bastante fácil de hacerlo cuando su pega ya está perfecta para adherirlas vamos a esperar que se sequen un poquitico pero miren lo linda que se ve sé que a muchos de ustedes no les gustan las pestañas sumamente estrambóticas así que siento que estas van a ser una muy buena opción y aparte que se ven bastante naturales me falta terminarlas de acomodar acomodarle esos toquecitos finales para ajustarla mucho mejor a mi ojo pero me encantan como se ven me fascinan y sobre todo con estos tipos de sombrita bastante sutiles hace que te veas como glamorosa pero cute las otras pestañas chicas sí recomiendo que apliquen como un marroncito bien pegadito y listo o también lo pueden utilizar por sí solas porque se van a ver como si fuesen sus pestañas naturales otra de las cosas que me gusta de este kit es que trae iluminador así que está perfecto para regalar en navidad y lo vamos a estar utilizando aquí así es como vendría chicas me recuerda mucho a la última reseña que realicé de el mejor iluminador y miren como esto se ve díganme ustedes si las que son amantes al maquillaje no quisieran un detallito así o sea este iluminador está súper lindo lo bueno de todo es que viene bastante completo porque de una vez trae la brochita con la cual lo puedes aplicar y difuminar me encanta siento que es perfecto para nosotras las morenitas voy a aplicar un poquitito aquí en la nariz y también en el huesito de mi nariz me encanta también aquí en el arco de cupido voy a delinear con el mismo lápiz que trae nuestro kit esto sí es un lápiz bastante normal común y corriente pero que nunca está de más ya que está listo chicas ahora paso a aplicarme encima del delineador este labial que me va a ayudar a complementar el maquillaje de mis labios chicas por último tengo también este cuarteto de labiales mate también de la marca de e.l.f que están bastante útiles sobre todo para regalar porque son tonalidades que vamos a utilizar o que se utilizan muchísimo como lo son los tonos neutros que miren cómo se vería está bastante lindo porque a la vez puedes delinear con él es muy parecido al que llevo ahorita luego continuamos con este tono que es más un tono rojizo fucsia que no queda súper pigmentado sino es como para es como especie de una tinta o de carayola para labios luego tenemos un tono vino tinto que este sí está espectacular y por último un tono más morado que así es como se vería este tono siento que los cuatro están muy bien para esta temporada y sobre todo porque con ellos puedes jugar y hacer degradados como por ejemplo si quieres dar el aspecto de unos labios más gruesos te puedes aplicar uno de estos vino tintos y el más clarito en el centro y así te va dando como dimensión y así es como se verían mis labios con este cuarteto esto es algo más como para la tarde noche y me encanta y así sería entonces el resultado de nuestro maquillaje a mí la verdad me gustó muchísimo siento que todos los productos que les mostré les va a funcionar bastante bien y sobre todo si quieres ahorrar dinero si quieres verte linda utilizando productos que le puedes sacar una segunda opción como por ejemplo esto lo puedes utilizar como una sombrita las esponjitas están bastante chévere el lápiz esta también lo puedes utilizar para arriba del ojo y hacerte un delineado muy suave las brochitas sintéticas ya vieron cómo las pude utilizar en este look y las sombritas para principiantes están muy muy chéveres espero que les guste este maquillaje chicas si fue así no olviden entonces de regalarme esos deditos arriba de suscribirse si aún no lo han hecho y escribirme abajito en los comentarios qué más les gustaría ver les mando un besote grandote y nos vemos en el siguiente video chao chao hola si ustedes también quieren verse así espectacular utilizando los nuevos productos de ELF que sí funcionan como la paleta de 100 tonalidades entonces tienen que ver por completo este tutorial reseña de maquillaje así que comencemos chico 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 ¡Suscríbete al canal!